pero un poquito alejado el balón anticipó muy bien el portero de la paz y ahogó en peligro y se queda sentido a viento de a poco más recuperando la vertical para el conjunto paseo ahí está saliendo Alcaraz muy bien pasa el balón con la derecha para ahí ¡Gooooooool! ¡Gooooool! acuiveño ahí sale la fila con Paolo Alcaraz pisa balón mete en profundidad para Paolo de primera por el medio de arriba hay las hinchas está empezando ¡Gooooool! ahí domina el diminuto jugador Kinski santo Por falta de pierna ya, a esta altura del partido, pierde para ahora. Esta era la química de La Paz, y es un segundo de juego Montoya que volvió, ahí va Montoya, abre por metierla para que la venga aquí. Empezamos con el pie derecho, como quien dice, ¿no? ¿Qué se ha propuesto este grupo? El objetivo de nosotros es poder llegar a lo más alto, clasificar entre los dos primeros y estar en los ocho mejores. Es un grupo que está trabajando ya bastante tiempo, es un grupo que es sacrificado, que tiene el objetivo muy claro. Un saludo para Yacuiva, para Deporte en Acción y de Edwin López. Muchas gracias, un saludo para todo Yacuiva, para Palmar Chico, un saludo muy grande. Así es, bueno, gracias a Dios, empezamos bien, empezamos bien, ese era el objetivo, empezar desde el primer partido a empezar a ganar, y gracias a Dios, al principio un poquito difícil, pero logramos sacarlo nuestro futsal. Va a ser un torneo duro, ¿no? Pero seguramente ustedes quieren ganarlo. Así es, el objetivo es ese, el objetivo es ese, venimos con la mentalidad en esa, y yo creo que sí, con la actitud y la mentalidad de los chavos que nos pongamos bien, yo creo que todo va a salir bien. Un saludo para Deporte en Acción en Yacuiva. Así es, un saludo muy grande a Deporte en Acción, creo que Manzanita, ¿no? Solo para decirte la distancia. Iniciamos con el pie derecho y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, y gracias a Dios nos dio el partido y ganamos. Un poquito difícil al principio, pero después ya se encaminaron, ¿no? Sí, sí, el primer partido siempre es difícil, pero gracias a Dios supimos, y la altura nos afecta un poquito a nosotros, porque nosotros venimos del Chaco, no somos de Tarija, somos de Yacuiva, allá hay la calor, semejante, pero gracias a Dios supimos acá adelante, y tenemos dos puntos más. El objetivo es salir campeones, ¿no? Obvio, todos los equipos vienen con el objetivo de salir campeón, y nosotros ya empezamos a dar con el pie derecho, y ojalá que nos da, no, un saludo para Deporte en Acción, un saludo para Manzana, y realmente. Gracias.